La verdad que es una alegría que otra vez estemos en la calle, en verdad siempre que estamos en la calle es una felicidad porque eso demuestra que más allá de las circunstancias adversas, más allá del virulento ajuste que se descarga sobre la espalda de todas las organizaciones, de los trabajadores, de los pequeños productores, de los compañeros de las cooperativas, en general sobre las espaldas de nuestro pueblo, más allá de esas circunstancias seguimos tozudamente estando en la calle, más allá de como decía yo los periodistas hoy temprano y me preguntaban cuál era la razón de esta movilización, si estaba previsto un paro para el 31 de marzo. Y la verdad que no es lo que sobran los paros en nuestro país, los paros generales, no es lo que sobra la presencia en la calle, en realidad hay que empujar para estar una y mil veces en la calle, no vamos a encontrar solución a los problemas pensando que no vamos a hacerlo sin la movilización, no hay ninguna posibilidad ni de resolver un salario mínimo vital y móvil de 12 mil pesos como es lo que corresponde, no hay ninguna posibilidad de conseguir que haya 82% móvil y que los planes sociales y las jubilaciones mínimas sean igual al salario mínimo vital y móvil sin la movilización, no vamos a conseguir que se termine la impunidad y que haya verdad y justicia en nuestra patria si no hay movilización una y mil veces. Por eso saludamos más allá de cualquier circunstancia, más allá de cuánto podemos contar en los logros obtenidos, porque muchas veces dicen después de tres paros nacionales, después de tantas marchas, seguimos reclamando prácticamente lo mismo que hace dos o tres años atrás, porque vamos a seguir peleando mientras exista esta distribución regresiva injusta de la riqueza en nuestro país, pero si se pelea se puede conseguir, si se pelea se puede llegar más allá de que sea una actitud oportunista, más allá de que lo podrían haber hecho antes, lo que acaba de conseguir la Federación Agraria ha sido fruto de su lucha y en buena hora saluda esta central que se hayan alejado de esa mesa de enlace, no se puede llegar a acuerdo con la sociedad rural y defender a los pequeños productores, no se puede uno abrazar con el enemigo, en todo caso siempre lo dijimos, la unidad de acción es con quienes representan a trabajadores, a pequeños productores, pero no con personas, no con organizaciones que fueron responsables de los golpes de Estado en nuestro país, nosotros tenemos límite, por eso esta multisectorial cabe en todos los que quieran luchar, en esta multisectorial que se ha expresado a lo largo y lo alto del país en el día de hoy, como dijo Guillermo, es la culminación de una jornada nacional de lucha que empuja hacia el paro del 31, porque esta CTA va a estar en el paro del 31, esta CTA va a empujar para que más allá del paro de transporte, estamos discutiendo con la CGT de Moyano que sea un paro nacional, estamos discutiendo para que no solo sea que no vamos a trabajar porque no funcionan los colectivos o porque no funcionan los trenes, sino que no vamos a trabajar porque no estamos de acuerdo con este ajuste y porque reclamamos, exigimos con un paro nacional que haya justicia, que haya distribución justa, compañeras y compañeros. Venimos frente a este Ministerio, Ministerio de la Vergüenza, el Ministerio del Trabajo que debería ser orgullo, como dijo ya alguien antes, el que más precarización laboral tiene. Inclusive, este Ministerio se dedica, en lugar de resolverle los problemas a los trabajadores, se dedica a perseguir a los sindicatos y a las organizaciones de los trabajadores, interfiere en las decisiones de los trabajadores, los trabajadores deciden votar por determinados delegados y el Ministerio del Trabajo, a través de su Ministro autoritario, desconoce lo que deciden los trabajadores, decide lo que le manda la Presidenta, decide lo que le manda las corporaciones, pero jamás acepta lo que le manda el voto democrático de las compañeras y compañeros. Denunciamos por anticonstitucional, denunciamos por violar la libertad y la democracia sindical a este Ministro y lo vamos a hacer en la calle, pero también en los foros internacionales, a través de nuestra Secretaría Internacional, vamos a denunciar la intromisión del Ministerio en las resoluciones y en las acciones de cada sindicato. Fíjense, en un sindicato resuelve que las elecciones se adelantan en un año y en otro sindicato, que no es amigo del Ministerio, resuelve que la selección hay que hacerla el día que ellos quieren. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos que rebelarnos frente a estas cosas, tenemos que rebelarnos, ¿por qué? Porque no podemos permitir terminar un gobierno pensando que va a venir otro, que tal vez sea todavía más de derecha que este, con los brazos caídos, con derrotas sistemáticas, aceptando que nos van a pasar por encima. Por eso los convoco, los convoco a que nos multipliquemos, a que discutamos en asamblea con todas nuestras compañeras y compañeros, que demostremos, que discutamos y en conjunto encontremos el camino, que es el camino de la organización, de la unidad y la lucha. En la calle, con mucha lucha, con mucha organización, le vamos a torcer el brazo hasta poder alcanzar nuestro objetivo. Fuerza, compañeras y compañeros, vamos por más luchas. ¡Suscríbete!